...y regresar al paso de los estudios. No puedo hacerlo sin informarle que gracias al plan de expansión que estamos ejecutando, la misión alimentación, hemos hecho una inversión social de 26 millones de bolívares para poner en funcionamiento y al servicio del pueblo estas 10 unidades nuevas. Eso sí, cumpliendo siempre con nuestro plan de la patria. En su objetivo histórico número 1, en su línea estratégica 1.4.6.1, que establece bien claro que las redes de distribución de alimentos del Estado venezolano, Mercal, Pedeval, Abasto Bicentenario y Abasto Venezuela, debemos expandirnos para fortalecer la misión alimentación y seguir llevándole al pueblo la mayor suma de felicidad posible. Nos despedimos del pase con nuestro grito de guerra. En la misión alimentación... ¡Trabajo en equipo, triunfo seguro! Adelante, estudios.